¿Qué es la práctica de Azazen? La práctica con los demás te hace rozarte con los demás y el roce con los demás es muy bueno. Como en el Zen siempre se habla de metáforas, se habla de que si tú ves las piedras que están en el origen de un río, cuando es torrente, son generalmente piedras con miles de aristas. Cuando el agua las va haciendo rodar, van limando esperezas y luego ya ves los cantos rodados y al llegar a la playa serán arena. Es decir que una sanga está junta precisamente para ayudarse en la práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!